Música Señor Márquez, ¿recuerda usted a Monseñor Serapio, comisario de la Santa Inquisición? No, sí, ¿y qué? Pues que mañana viene a inspeccionar a sus esclavos. ¡Mogollones! Se venden magníficos esclavos de ambos sexos, adultos y sin fachas, propiedades sexos. ¡Ah, eso sí que está raro! ¡Mmm, raro! A Márquez solo le tienen lo más viejo y lo enfermo. ¡Lo más tungo! ¡Mmm! ¡Excelente, don Marquesa! Cuando el comisario llegue, no verá lo machucadas que son sus esclavos. ¡Oh, yes! ¡Son unos ingratos! ¡Con todo lo que he hecho por ellos! ¡Oh, yes, Marquesa! ¡Espitafio, los vendes por lo que he hecho! ¡A la hoja de Inexcelencia! ¡No los quiero ver más por acá! ¡Buah! ¡No sé quién los va a comprar! ¡Ni patasajos sin fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya verá, monseñor! ¡Los hace trabajar como animalitos! ¡Y nos mata de hambre! ¡Por eso es que escapan tantos de su acienda! ¡Muy cierto, monseñor! ¡Se han oído chivadeando a su socia en Marquesa! ¡Ja, ja! ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Mmm! ¡Aquí hay gato en el limbo! ¡Mini, mini, mini! ¡Qué caballo muerto en la carretera! ¡Pobrecita señor! ¡La va ayudando, Epi! ¡Seguro, viejo! ¡Segurísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, bella criatura! ¡Polvo ere y al pombo volverá! ¡No so por nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Parece que el Monseñor es arrepentida de venir! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! Jajajajajaja! Y ahora qué hacemos con los matongos y el chivito? Comidita pa' tiburones y chilindrón con el chivo. Delendrón, el nego delendrón. ¡Magnifique! Un maril de oro. ¡Oh! ¿Y por él cura con dos? Pediremos un buen escape. ¿Pasa algo, non, perro? ¡Falsa! ¡Clobo pintado! ¡Todas son falsas! ¡Oh, oh! Ahora sí se bussolao a la blanca. ¡Clobo! 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 ¡Suelte las armas! ¡Mijito! ¡O mató al cura y a todos esos matungos y marrones! ¡Soy un malvado! ¡Mijito! 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 Música 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 Música